No tengo, ya sea como funcionario judicial o como persona pública o persona individual, un plazo para poder poner una denuncia o hacer una denuncia. Estamos dentro de lo que establece el plazo, no hay un plazo determinado, y por lo tanto yo tenía la potestad de hacer la denuncia cuando yo considerara que fuera el momento oportuno. En este caso, al resolver y que precisamente debido a que se pretendía que yo no resolviera, cómo resolví eran las amenazas que se habían dado. Y es por ello que lo hice considerando que era el momento y dejar justificado el por qué se estaba resolviendo el proceso de esa manera. Si esta audiencia se hubiera llevado una semana antes o en cualquiera como las cinco fechas o más que se había programado, ese era el momento que hubiera hecho la denuncia. O sea, no tiene ninguna relación, no hay un plan orquestado como se pretende desvirtuar el por qué de mi denuncia en este momento. Coincidió con la denuncia que ella plantea, pero no hemos ni siquiera hablado de ella de referente a que yo tenía que hacer una denuncia o que ella iba a hacer una denuncia de esa naturaleza en contra del diputado que lo hizo.